Esta es la historia de un sábado, que importa cual mes, y de un hombre sentado al villano, que importa cual viejo café. Toma el bajo y le tiembla las manos, apestando entre humo y sudor, y se agarra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción. Oh, la, 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 la... La, 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 la... Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien. es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel. Cada vez el espejo en la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue el más joven maestro al piano, vencido por una mujer. Oh la 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 la... Ella nunca quiso echar raíces que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida la vida se le dio y quiso sus fuerzas probar No lo deja que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal Pero arrancamos con furia, golpea el piano, que hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza y el calor se podía tocar Solitarios oscuros buscando pareja, apurados un sábado más Hay un hombre aferrado al piano, la emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción sabe a derrota y a miel Gracias por ver el video